Muchas gracias, Ministra Jitaramam. Déjeme empezar agradeciendo a la Presidencia de India por organizar esta primera reunión de ministros y gobernadores de bancos centrales, así como por la abrumadora hospitalidad y desearle el mayor de los éxitos a usted y al primer ministro Moody's para este año en el que presiden el grupo. La agenda que nos proponen para esta sesión es extensa, así que me voy a centrar en la cuestión del financiamiento, que es de suma relevancia tanto para la Argentina como para todos los países de ingreso medio o en vías de desarrollo. Como ya hemos discutido en profundidad en otras ocasiones en este mismo ámbito, nos enfrentamos a una coyuntura global plagada de desafíos, especialmente para esas economías, las economías emergentes y en desarrollo. Pandemia, guerra, sequía por cambio climático, condicionan la seguridad alimentaria global y el desarrollo económico de nuestros países. Las condiciones económicas globales son particularmente desafiantes, marcadas por un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales en un contexto de crecientes vulnerabilidades de deuda y un espacio fiscal de nuestros países limitados. Estas circunstancias no solo ponen en peligro la recuperación a corto plazo, sino que socavan la capacidad de los países para cumplir los objetivos de desarrollo en el largo plazo. En los últimos años, la crisis del COVID ha ampliado el déficit de financiamiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Mientras que el cambio climático plantea riesgos físicos y de transición a través de canales de transmisión tanto microeconómicos como macroeconómicos. En ese contexto, tenemos que trabajar en el desarrollo de mecanismos para la movilización de recursos adecuados para el desarrollo de manera integral abarcando tanto los desafíos de la agenda climática como de la agenda social. El financiamiento sostenible presenta desafíos especialmente para los países emergentes y en desarrollo. Muchos países no tienen acceso a subvenciones y financiación climática en condiciones favorables para invertir en mitigación, adaptación y transición energética. Recordando además que mitigar deben aquellos que hicieron daño, que nuestros países solo deben adaptarse a esta etapa de cambio climático. Las asimetrías ya existentes en las condiciones de financiamiento entre las economías en desarrollo y las avanzadas, tanto en términos de financiamiento público como privado, se han visto exacerbadas por el endurecimiento de los tipos de interés y las tasas de interés en muchas economías avanzadas. Al mismo tiempo, existe la necesidad de incrementar las fuentes para inversión en infraestructura social y sostenible, un factor clave para la recuperación económica, la competitividad y para dar respuesta a los desafíos estructurales en curso, como son el cambio climático, la urbanización y la digitalización. En este sentido, el rol de los bancos de desarrollo resulta clave para lograr un financiamiento accesible y asequible. Y por eso celebramos que la discusión sobre cómo fortalecer estas instituciones se esté dando tanto dentro como fuera de este grupo. Sin embargo, desde Argentina creemos que para que esta evolución se realice de forma balanceada, justa y equitativa, debemos tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. La primera, cualquier ampliación de los mandatos de los bancos de desarrollo, debe ir acompañada de un compromiso real de aumentar su base de recursos hasta un nivel que sea coherente con esos nuevos desafíos. Y contemplando las necesidades de los países afectados por los desafíos globales. Lo segundo y ligado al anterior, el financiamiento para el cambio climático y otros bienes públicos, no debe ir en detrimento de los recursos destinados a educación, salud, protección social y lucha contra la pobreza. Más allá del rol de los bancos de desarrollo, tenemos que discutir otras alternativas, pero también proporcionar alivio financiero a los países que lo necesitan. Los desafíos climáticos que enfrentamos responden también a los diversos grados y momentos de desarrollo de los países. Tenemos en esta mesa países ricos en recursos económicos y financieros y por otro lado, países ricos en recursos ecosistémicos. Nuestro país es deudor financiero, pero es acreedor ambiental en este marco. El patrimonio natural y la biodiversidad de nuestros países sirve a la humanidad, lo que nos convierte en acreedores no reconocidos frente a los acreedores financieros. Por otro lado, en un contexto donde estamos debatiendo múltiples formas de aumentar la capacidad de financiamiento, no quiero dejar de recordar un mandato que Argentina reiteradamente ha planteado en este ámbito, y es el reclamo por los sobrecargos y las tasas del Fondo Monetario. Política que es regresiva porque recae en los países de mayor necesidad de financiamiento, procíclica porque dificulta la recuperación económica, y opaca porque rara vez los países saben que deberán pagar sobrecargos. Creemos clave que quede manifestado en el G20. Y no quiero dejar de plantear, y le pido disculpas por la extensión, un tema central respecto a lo que reiteradamente se ha planteado alrededor del tema de la guerra. Es clave que los mismos países que en este ámbito reclaman que pongamos en agenda la gravedad del daño de la guerra en materia económica, den mandato a sus directores en los organismos multilaterales para que los países que fuimos víctimas económicas de los daños de la guerra, seamos escuchados cuando vamos a esos foros. Muchas gracias. Gracias.